Era un tema con el que bromeaba hasta hace poco, pero ayer en la noche se dio una confirmación que me dejó con la boca abierta y si hablamos de que Bad Bunny se une al universo de Marvel. Bienvenidos Marvel Libres a un video más. Gracias por estar aquí. Sé que llevaba como una semana sin subir video, pero es que le damos. Estamos dando muy, 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 muy duro a TikTok. Así que recuerda, si quieres seguirnos por allá, está disponible. Hay contenido a diario y está bastante chévere. También te agradezco por suscribirte a este canal si no lo has hecho. Hey, únete. Es completamente gratis. Así que espero ese sub que seguimos creciendo más y más gracias a tu apoyo. También recuerda que si te gusta este video, deja tu like y compártelo con los demás. Ahora bien, comencemos. Y si es que ayer en la CinemaCon, específicamente en el panel de Sony Pictures, se confirmó un nuevo spin-off de Spider-Man llamado El Muerto. La gente se empezó a preguntar qué está pasando con Sony, qué está pensando Sony. Pues un spin-off de Venom, un spin-off de Morbius, un spin-off de Kraven the Hunter. Son spin-offs que se considerarían bastante viables, pues son personajes que uno conoce, son villanos conocidos del Hombre Araña, pero un spin-off como El Muerto, que casi nadie conoce sobre este personaje, es algo que tú te quedas como que, ¿qué ha pasado? Y si fuera poco el impacto que traía el que Sony anunciase de este nuevo proyecto de El Muerto, con fecha y todo de estreno, que estrena el 12 de enero del 2024, lo que más impactó y más rompió internet fue la confirmación que el que va a protagonizar esta cinta, este spin-off, será nada más ni nada menos que Bad Bunny. Si eso fue locura, la gente reaccionando a esto, no se lo creían, ¿cómo era posible que Benito había llegado finalmente al universo de Marvel, cuando era la broma de muchos de que era lo único que le faltaba y lo logra conseguir? Pues si es toda la verdad, Bad Bunny se une al universo de Marvel. Y antes de hablarte un poco más sobre él, y si es una buena o mala idea de Sony, te quiero hablar sobre el personaje El Muerto, también conocido como Juan Carlos Estrada Sánchez en los cómics. El Muerto es un luchador cuyos poderes se transmiten por ascendencia en forma de máscara. Esto, todo esto según el sitio oficial de Marvel, la cual le otorga fuerza sobre humana. Todos los cómics que se han dado en la narración de Marvel, El Muerto ha subido a Rin con el propio Spider-Man, así que por lo que lo hace un villano de Spider-Man, y lo que lo haría nuevamente, en vez de un villano, un antihéroe que crea este universo de Sony. Como ya saben, son muy pocas las cosas que puede hacer ahora mismo Sony con Spider-Man, pero tiene 800 personajes relacionados a Spider-Man, y mientras más puedan exprimir esta china, lo harán. Ahora bien, la pregunta, ¿es una buena o mala idea este movimiento que Sony Pictures hace de traer una película titulada El Muerto y que sea protagonizada por el mismo Bad Bunny? La respuesta es clara, y es que es una idea brutal. O sea, realmente, aunque a muchos, incluyéndome, nos deje sorprendidos, nos deje preguntándonos en qué estaba pensando Sony, ha sido una de las mejores ideas que el estudio ha tenido en bastante tiempo. Pues será una película que no solo atraerá a los fans de Marvel, si es que los logra atraer, pero que va a atraer a los fans más hardcore, por decirlo de alguna manera, de Bad Bunny. Así que será bastante exitosa esta cinta, sobre todo en Latinoamérica, países como México, Colombia, Puerto Rico, en los mismos Estados Unidos. Será una cinta que muy posiblemente generará una buena taquilla simplemente por tener a Bad Bunny en cabeza, y ya saben, unir el fandom de Marvel y unir el fandom de Bad Bunny, creo que es una idea extraordinaria y brutal que estos planearon y que van a preparar cuando se estrene esta película. Ahora bien, si evitan que sea tan horrible como Morbius, que si no sabes por qué le digo horrible, por aquí te dejaré una tarjetita hablando sobre Morbius, mi reseña muy sincera sobre Morbius. Así que si ellos logran hacer que esta película no sea con Morbius, para mí todo está excelente. Bueno gente, llegamos al final del video. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Creen que es una gran adición a este universo de Sony y Marvel? ¿Que Bad Bunny llegue a ser una película sobre el muerto? ¿Qué ustedes opinan? Déjenlo en los comentarios, como siempre los estaré leyendo. Recuerden, si no estás suscrito, suscríbete por favor, eso nos ayuda un montón. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con los demás. Y será pues, hasta la próxima.